El presidente aprovecha el veredicto de Nueva York para hacer política, política a su favor. Un presidente con 60% de aceptación. De ahí la pregunta, el PAN o el comentario nuestro, el PAN le regaló 48 horas al presidente López Obrador en el tema. Y tú nos dices que no querían distraerse en estas cosas. ¿Había un asunto medianamente parecido en relevancia al de García Luna, Marco? No, porque es la trampa siempre del presidente. No, no es la trampa. Perdón, Marco, es la noticia. El veredicto se conoció al mediodía del martes. No sé si sea trampa. El hecho informativo, el hecho noticioso se dio el martes al mediodía. De inmediato, no solo el presidente, sino su grupo, su equipo de redes sociales, se volcaron con todo a sacar beneficio. Por eso nos sorprendió tanto que tu respuesta, tu video, surgiera 48 horas después. Y tú nos dices que no querían distraerse. Estaban muy concentrados en una reunión. En una reunión con nuestras estructuras, porque esa es la agenda del presidente. Y te lo digo con toda petición. De esta manera, y sobre todo que Ciro Gómez Leiva, pues ahora sí que lo cuestionara y lo arrinconara. Hasta yo me sorprendí viendo esto. Y es que después de que el mismísimo Marco Cortés sale a decir que no tiene nada que ver con el pan. Inclusive Jorge Armando Rocha dice, Marco Cortés al borde del llanto, dice que García Luna nunca fue panista. La verdad que de risa loca y encima piensa que somos tontos. Pues nada más, el señor García Luna ejecutó la estrategia federal anticrimen durante los 12 años que gobernó el pan en los sexenios de Fox y Calderón. Y vamos a ver esta entrevista porque lo remata Ciro Gómez Leiva. Bueno, primero te diría que nosotros tuvimos el día de ayer, el día de antier, dos eventos sumamente importantes. Tuvimos las reuniones con todas nuestras estructuras estatales, las 32 presidentas, presidentes, secretarios. Y estábamos concentrados en ese tema. De hecho, como puedes observar en las redes sociales de Acción Nacional, como tuvimos casa llena. Y por supuesto que no queríamos distraer la atención en lo que es nuestro eje de trabajo y banderazo de salida de trabajo en Rufa del 2024. Y por eso es que apenas ayer salimos con la posición de este tema que el presidente pareciera que quiere hacer suyo como un logro de su gobierno cuando todos sabemos que Genaro García Luna fue detenido, fue incluciado y fue sancionado allá en los Estados Unidos. Perdón, perdón que te interrumpa Marco, el presidente tiene un gran reflejo político. El presidente aprovecha el veredicto de Nueva York para hacer política, política a su favor. Un presidente con 60% de aceptación. De ahí la pregunta, el PAN o el comentario nuestro, el PAN le regaló 48 horas al presidente López Obrador en el tema. Y tú nos dices que no querían distraerse en estas cosas. ¿Había un asunto medianamente parecido en relevancia al de García Luna, Marco? No, porque es la trampa siempre del presidente. No, no es la trampa. Perdón, Marco, es la noticia. El veredicto se conoció al mediodía del martes. No sé si sea trampa, el hecho informativo, el hecho noticioso se dio el martes al mediodía. De inmediato, no solo el presidente, sino su grupo, su equipo de redes sociales, se volcaron con todo a sacar beneficio. Por eso nos sorprendió tanto que tu respuesta, tu video, surgiera 48 horas después. Y tú nos dices que no querían distraerse. Estaban muy concentrados en una reunión. Nosotros queríamos, en una reunión con nuestras estructuras, porque esa es la agenda del presidente. Y te lo digo con toda precisión, mi querido Manuel. No, soy Ciro, soy Ciro, soy Ciro. Ah, Ciro querido. Sí. Con nosotros nada tiene que ver este personaje. Porque como lo dijimos, él nunca fue militante de Acción Nacional, él nunca fue panista. Él fue un funcionario de un gobierno que surgió de Acción Nacional, pero él nunca fue panista. Y él no fue nombrado por el pan. Entonces, si esta persona cometió un delito, pues que pague por él. Porque nosotros creemos claramente que quien la hizo, la debe de pagar. Pero también nosotros hemos señalado que este es un gobierno que tristemente está generando hoy el peor sentido de persecución a los opositores. Es un gobierno que tristemente tiene un acuerdo visto con el crimen organizado desde el acto simbólico de irle a dar la mano a la madre del chapo o de las fotografías de él o del dirigente de Morena o de varios actores de Morena con delincuentes. Y con su política de los abrazos a los criminales, lo que ha provocado es que en México la violencia se expanda, que los homicidios estén más altos que nunca. Y que tristemente el crimen organizado han deportado el territorio nacional haciendo de las suyas sin haber una autoridad que les dé frente y que le dé tranquilidad a la sociedad. Genaro García Luna no fue panista, pero fue el secretario de Seguridad en seis años de un gobierno panista. Por eso, y el PAN no lo nombró, si no. ¿Problema entonces de quién? ¿Del gobierno de ese entonces? Por supuesto, porque Acción Nacional no nombra a este personaje. Nosotros en el PAN, por eso lo decimos con absoluta claridad, este señor nunca fue panista. Dos, a este señor no lo nombró el PAN. Entonces, pues, Acción Nacional absolutamente nada tiene que ver con su actuar. Pero lo que sí hacemos es exigimos que si fue culpable se sancione con todo el peso de la ley. Ya se le sancionó. Y exigimos, y exigimos que también se sancione a todos los que hoy nosotros vemos que en este gobierno morenista están ligados, están vinculados con el crimen organizado. Pero lamentablemente, desde el propio dirigente del partido Morena, hasta un montón de candidatos que han sido financiados por grupos delictivos. Y también la imagen del propio presidente yendo a saludar a la madre del Chapo, habiendo soltado a Ovidio, aunque luego lo detuvieron. Y esta estrategia de los abrazos a los criminales, pues, te demuestra un claro, un claro pacto, un claro acuerdo con el crimen, porque en contraparte ves que estamos en el México más violento en la historia. ¿Coincides en que la investigación a Felipe Calderón, al ex presidente Felipe Calderón, ex militante, ex del PAN, ex presidente también del PAN, debe ir a fondo? Bueno, yo creo que se debe de investigar a fondo este asunto, y debe ser contra todos los que pudieron, en su caso, estar involucrados. De hecho, varias de las personas que estuvieron con García Luna están hoy trabajando en el gobierno de López Obrador. Y se deben investigar también a quienes fueron responsables y que estuvieron en ese momento también en las Fuerzas Armadas. Y se tiene que investigar a los actuales funcionarios de seguridad por este pacto que hemos dicho que hay con el crimen organizado. O sea, mi querido Ciro, no es un tema para una o para dos personas, es un tema muy grave. Pero en el caso de Felipe Calderón, en concreto, ¿cuál es la opinión del hoy presidente del PAN, Marco Cortés? Mi opinión es que en un tema tan doloroso como es la delincuencia organizada, que genera sangre, violencia, incertidumbre en las familias y dolor, debe ser investigado hoy con lo que está ocurriendo en el tiempo presente y que debe ser investigado en lo que haya ocurrido en el tiempo pasado. Que se investigue a Felipe Calderón también. Que se investigue al gobierno actual también. Pero al gobierno actual y a Felipe Calderón. Que se investigue a todos, mi querido Ciro, desde el presidente de la República actual hasta todos los que hayan tenido que ver con cualquier tipo de pacto, acuerdo con el crimen organizado. Pero yo empezaría con el presidente de la República, López Obrador, y su pacto de abrazos con los delincuentes. Y yo le seguiría ahí con muchos de sus más cercanos que tienen hasta fotografías públicas con delincuentes. No, no hemos escuchado una posición mínimamente favorable o de apoyo del PAN al expresidente Felipe Calderón. Y por lo visto no llegará. Lo que puede saber es que nosotros creemos en que en la justicia debe haber trato igual para todos. Y por eso lo que nosotros exigimos es que se investigue a todos. El todos del que hablas, Marco Cortés, que se investigue a todos, incluye a la hoy diputada panista Margarita Zavala, que en los seis años de gestión de García Luna no fue funcionaria pública. Oye, Ciro, pero perdón, Margarita, ¿qué tiene que ver? Te lo pregunto porque ayer escuché al presidente del Senado, diputado del PAN, Santiago Cril, a pregunta expresa sobre Margarita Zavala, y dijo la arropamos, pero que se investigue a todos. De ahí mi pregunta, pidiéndote claridad. ¿Esa investigación incluye a la hoy diputada del PAN, Margarita Zavala? Mi respuesta clara es, y Margarita, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso por ser esposa del expresidente tiene que ver? ¿Tiene que ser investigada? Por favor, Ciro, yo creo que no hay proporción en la pregunta. La pregunta te la hago porque fue ambigua la respuesta ayer de Santiago Cril. Precandidato presidencial, hace muchos años y hoy también del PAN, diputado del PAN, presidente de la Cámara de Diputados. Por eso te hago la pregunta, que está respondiendo con mucha claridad. Yo lo que te diría, mi querido Ciro, es, Margarita ha sido una mujer que está haciendo equipo en el grupo parlamentario del PAN. Es cierto que con Margarita tuvimos en su momento una distancia institucional con el partido, pero hoy está ahí trabajando por México, cuidando a nuestro país, y yo te lo diría claramente, en todo este asunto, francamente, no tiene absolutamente nada que ver, solamente por decir que es esposa del expresidente. Según no tiene nada que ver, porque pues ella no sabía nada, solamente es la esposa del expresidente. Y cuando le pregunta a Ciro, entonces hay que investigar a Felipe Calderón, no lo menciona, son tan cínicos. Hay que investigar a todos, pero más al gobierno actual, que saludó a la mamá del Chapo. Sí, AMLO saludó a la mamá del Chapo, y eso qué, son sus pruebas para decir que tienen hechos con el crimen organizado. El mismo Genaro García Luna fue declarado culpable y era el brazo derecho de Calderón. Esa es prueba suficiente para decir que todo el PAN tenía nexos con el crimen organizado. Aparte dicen que no era del PAN, pero aquí está la información. Vean ustedes, Secretario de Seguridad Pública, ahí está. Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, del PAN. Y todavía se atreve a decir cínicamente que no pertenecía al PAN. Pero pues bueno, qué bueno que Ciro lo arrinconó en cierta manera. Y pues yo creo que sí no se esperaba estas preguntas sobre Calderón y sobre la esposa de Calderón. Entrevista sale muy mal, le dan tremenda humillada en vivo. Marco Cortés no se esperaba que le preguntaran todas estas cosas. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.